No me digas que hoy tengo que olvidar Si aquel día me dijiste que esto nunca iba a acabar ¿Qué más? Vuelvo a mi ciudad Me despido y siento amargo el corazón Porque cada desencuentro nos confunde la razón ¿Qué más? Vuelvo a mi ciudad En el tren recuerdo el tiempo que pasó Cada sueño apagado Cada instante que marchó ¿Qué más? Vuelvo a mi ciudad Donde encuentro soledad Vuelvo a empezar Buscándote en una canción Siento que te vas borrando con el tiempo La confusión que nos separó Me hizo comprender que soy lo que quiero Caminos que se van Y algunos quedarán Cuando las cosas no anden tan bien ¿Qué más? Vuelvo a mi ciudad Donde encuentro soledad Vuelvo a mi ciudad Vuelvo a empezar Buscándote en una canción Siento que te vas borrando con el tiempo La confusión que nos separó Me hizo comprender que soy lo que quiero No queda nada más que hablar Nada sostiene tu verdad El último adiós No importa que hablen los demás Sabemos bien lo que dirán Deja correr la voz Buscándote en una canción Buscándote en una canción Siento que te vas borrando con el tiempo La confusión que nos separó Me hizo comprender que soy lo que quiero Que soy lo que quiero Que soy lo que quiero